El siguiente programa es clasificación T para mayores de dieciocho años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Damos inicio a Café con Pan. Una entrevista formalmente informal. Qué bien que nos encontramos nuevamente aquí con ustedes, nuestros amigos televidentes del programa Café con Pan, que se transmite aquí en Canal 67, señal nacional directa. Además, se transmite en cable claro, Canal 67, y cable tigo, Canal 67, todos los días de doce a, de doce al mediodía a una de la tarde. Así que le damos la bienvenida, gracias, deseándole a que a esta bendita nación salvadoreña, todas las bendiciones de nuestro Padre Creador, nuestro Padre Celestial, y qué honrado me siento ahora con la presencia de nuestra invitada de este día. Ella es Doña Jardí García. Ella, pues, es una persona que se está incursionando, ¿verdad? Acá se ha vivido en la diáspora, conoce las necesidades de la diáspora, sabe las necesidades de nuestros hermanos cercanos que están allá en los Estados Unidos y en todos lados del mundo. Así que le damos la bienvenida a Doña Jardí. Las cámaras son suyas, la teleaudiencia de Café con Pan es suya y bienvenida. Gracias, licenciado Porra, qué bonita, qué bonita mañana, qué bonito recibimiento, un grato saludo para todos nuestros compañeros, amigos, familia salvadoreña que nos, que nos ven en cualquier parte del mundo donde estén, reciban un caloroso saludo, que sea Dios guiándonos siempre en cada paso que demos. Bien, vamos a comenzar la entrevista y preguntándole Doña Jardí García, ¿de quién es Jardí García? Pues mire, este, es tan sencillo hablar de Jardí García porque soy una persona de rasgos humildes, de la cuna tal vez de las más humildes que puedan haber, de la cual yo me siento orgullosa de ahora donde estoy. La capacidad que Dios me dio para sobrepasar obstáculos en la vida porque la vida no ha sido fácil para mí. Nacida en la Unión Polorós en el año 68, criada prácticamente desde los nueve meses de edad en Chalatenango, casi de punta a punta en nuestro territorio salvadoreño, agradecida en la vida con Dios, porque tengo muchos lugares donde he sido abrazada con mucho amor y mucho cariño y después pues ya siendo adulta, teniendo ya responsabilidades, viajo a Estados Unidos, me desarrollo allá trabajando como a todos nos cuesta trabajar, a veces tenemos uno, dos o hasta tres trabajos para sacar adelante. ¿Qué edad se fue para los Estados Unidos, doña Jardí? Fíjese que yo me fui a mis 21 años, casi a los 21 años, este, llegué allá a Estados Unidos, sí. ¿Tiene de vivir allá en Estados Unidos? Llevamos casi a los 35. 35 años, ¿y usted ya es residente, ciudadana americana? Bendito Dios, soy ciudadana americana, siempre, como digo, Dios le tiene a uno preparada, este, lo que uno va a tener y lo que uno va a hacer en el futuro. Dios me ha venido preparando poquito a poco, como digo, vengo de tropiezo en tropiezo, pero cada vez que me levanto, Dios me levanta más fuerte. meses, no digo ni años, meses atrás yo no hubiera ni siquiera imaginado que yo iba a estar, este, al frente de cámaras, este, con una propuesta como la que ahora tengo para representar a las personas humildes, a las personas de a pie, al pueblo salvadoreño, que es la mayoría, como una candidata, una futura candidata a la vicepresidencia, y puesta por las bases sociales del país, que es la gente de a pie, siempre lo voy a decir porque es la gente humilde, la que más sale al campo en el momento del voto, son las personas que ponen en el gobierno por medio de su voto, porque son los votos, esos son los que ponen a los gobernadores. En toda la historia de El Salvador ha sido lo mismo, esa gente humilde es la que sale a votar con una esperanza de encontrar un gobierno que los represente. Lamentablemente no ha pasado así. ¿Desde cuándo Jardín García se ha involucrado en la lucha social? ¿Cómo se identificó, cómo se acercó a estos, a estos, estos miembros de las organizaciones sociales que le están dando el espaldarazo para ser una precandidata a la vicepresidencia de la república? Que, este, en lo personal a mí me honraría, pues, que no representara a una mujer luchadora que ha estado en Estados Unidos, que tiene sus raíces en Poloró, pero que es más chalateca que otra cosa, y, pero salvadoreña pura cepa, ¿verdad? Eso sí. Y, con la identificación de los Estados Unidos, allá de la diáspora, usted sabe las necesidades de nuestra gente en la diáspora, yo vivo en los Estados Unidos, sé que allá, pues, se trabaja mañana, tarde, noche, y es tremendo. ¿Cómo se identificó usted con, cómo, cómo se involucrado en la lucha social? Cuéntenos. Bueno, comenzando de, de, de mis inicios, de sentir que no, no tengo en mi mesa alimentos adecuados para uno desarrollarse en su niñez, la necesidad de no tener un techo donde nos cobijemos del sol, de cualquier, del agua, la necesidad de que no se encuentra trabajo, la necesidad de que es lo que nos hace irnos a Estados Unidos, en su mayoría, son muy contadas las personas que se van, bendito Dios, con visa, este, que envidia de la buena, porque ellos sí pueden viajar con visa y no arriesgar su vida cuando tienen que viajar. De allí me doy cuenta que Dios puso Estados Unidos como mi segunda patria, donde me acobijan, me dan oportunidades, salgo adelante. Soy un ciudad, este, residente, agarro mi residencia, este, muy rápidamente, a los seis años de estar allá agarré mi residencia. Y después me, este, estudio para poder agarrar mi ciudadanía. Cuando ya soy ciudadana americana, nos damos cuenta que atrás de nosotros vienen otros igual como nosotros veníamos, sufriendo, aguantando, este, calamidades, hambres, es, allá se encuentra uno con la barrera del idioma, con la discriminación, porque uno también sufre discriminación, lamentablemente, porque hay tantos países en un solo, pero nos esforzamos y salimos adelante. Siendo, este, una, una persona que ya tenía todas esas posibilidades, no podíamos dejar desapercibidos que venían atrás de nosotros, otras personas que venían sufriendo de lo mismo. Entonces, nos involucramos en lo que eran todas las marchas habidas y por haber, para potenciar a todos nuestros salvadoreños, allá centroamericanos, pero especialmente nosotros luchamos por nuestros salvadoreños, con los, este, mentados Dream Up, que viene siendo el sueño de, de los, de los jóvenes, estudiantes, de, este, la, la, este, que buscáramos la residencia con mira a la ciudadanía para los que ya tenían por lo menos diez años de estar en Estados Unidos. Peleamos por todo eso, por la reforma migratoria. Me hicieron una entrevista en la calle y me preguntaron que si yo era una de las personas que estaban buscando ese, ese sueño, ese deseo de tener una residencia, le digo, no, yo ya soy ciudadana americana, gracias a Dios, y dice, ¿qué está haciendo aquí entonces? Bueno, es porque nosotros, Dios ya nos bendijo de ser ciudadanos y estamos peleando porque nuestra gente también tenga la misma oportunidad. No podemos actuar egoístamente, tenemos que ser empáticos al dolor, a la necesidad de nuestro pueblo, de nuestra gente. Yo creo que si nosotros somos empáticos y sentimos el dolor ajeno y la necesidad ajena, nos conectamos con las cosas que Dios nos pone a nosotros a hacer para nuestra gente. Así es que así comenzó todo lo que es lo social. Desde antes, desde el 94, ya nosotros veníamos trabajando, este, con los niños, en lo, allá nosotros comenzamos en un parque que se llama Wizard Park, con 12 niños, hicimos este, ese parque de, de un, un parque de, de donde había prostitución, venta de drogas, borrachos, en fin, había, en North Hollywood, North Hollywood, este, California, sí, 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 allá es, y nosotros, este, fue una casualidad porque nosotros habíamos ido porque estaba haciendo mucho calor esa, en esa ocasión. Mi niño Joseph, que es el, el que estaba tiernito en esa ocasión, tenía dos añitos. Le cayó una, un balón cerca de sus pies y, y él lo quiso agarrar, lo agarró y no lo quería soltar. Y lloró porque él quería ese balón. Nos fuimos a una tienda que en aquel entonces existía, yo no sé si todavía existe porque ya no lo he visto, el Toy Sarap, allí fuimos a comprar un balón pequeño con mi esposo y mis niños, y le compramos una portería pequeña de plástico y cuando estábamos nosotros tirando el balón con, con, con mis niños, mi esposo y yo, se nos acercaron otros niños y no se querían ir. Así es que antes de irnos les dijimos, mejor regresen la otra semana que aquí vamos a estar y tráiganse sus hermanitos, amiguitos. Nos damos cuenta que el siguiente fin de semana ya teníamos 60 niños y dijimos, ¿cómo vamos a hacer? Nos fuimos allá a lugares que se llaman suami, me imagino que la gente de a pie como yo, hemos ido a comprar esos lugares. Aquí le llaman agachones, le llaman tiendas de segunda. Yo usé todo eso y no me avergüenzo, eso lo usé muchos años, este, para economizar y poder hacer muchas cosas. Yo me, yo fui a eso, a esos lugares y compré unas paquetas grandes de ropa deportiva y todos eran casi los mismos colores, verdes, blancos, este, con azul, este, se repetían los colores con diferentes diseños. Y compré por cientos los, los paquetes esos y empezamos a darle a los niños y a hacer equipitos. Primero comenzamos como seis y seis y miramos que niños grandes más otros chiquitos, todo era niñas y niños. Y todas las semanas me llevaba ese bulto de ropa, de uniformes a lavarlos. Cuando empezaron así los niños a jugar, ya que ya empezamos a ver más y más niños, ya los papás como no les gustaba que los niños se pusieran los últimos que jugaban la, todos los sudados de los demás niños. Entonces, tuvimos que hablar, bueno, si quieren algo más especial para sus niños, tienen que rebuscarse ustedes porque ya nuestro bolsillo ya no da para más. Y nosotros, pues, estábamos acostumbrados de que vemos un espacio vacío y ahí queremos jugar, pero allá son, las cosas son diferentes. Cuando ya ve la ciudad que nosotros estamos utilizando una área que le pertenece a la ciudad y que no es algo privado, nos exigen a nosotros pago de aseguranza para la ciudad, pago de aseguranza para el jugador, pago por usar las canchas. Nosotros no les cobrábamos a los niños ni cinco porque todos lo hacíamos con el corazón. Nosotros les dábamos entreno, nosotros pintábamos las canchas, nosotros llevábamos las porterías. Ese era el afán de todos los fines de semana. Más al niño, a mi niño le decía, el niño del parque, porque ese niño era conocido en todo el parque. Nosotros atendíamos a toda la gente y el niño a veces, otras personas me ayudaban a cuidarlo. Se me dormía a veces debajo de los árboles y me decía, ya está el niño, pero no se preocupe, se lo estábamos vigilando. Gracias. Y así pasábamos por atender a otros niños. Mis niños también vieron la necesidad de querer tenernos a nosotros, entonces que nos andamos en carriolitas ahí cerca de nosotros para que también nos sintieran que estábamos con ellos. Y así comenzamos y llegamos a tener cinco mil niños, cinco mil niños en ese parque. Esa es la parte, el principio. Amigo televidente del programa Café con Pan, estamos conversando con Hardy García, precandidata a la presidencia, propuesta por sectores sociales. Ya vamos a hablar un poco más de ese tema. Estamos hablando de nuestros hermanos salvadoreños. No nos cambien, ya vamos a regresar. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes del programa Café con Pan, en canal, transmitiendo aquí en Canal 67, en señal directa nacional en Canal 67, también en cable Tigo, Canal 67 y cable Claro, Canal 67. Seguimos conversando con la precandidata a la vicepresidencia de la República, propuesta por los sectores sociales organizados, doña Hardy García. Obviamente, doña Hardy, pues es conmovedora esa historia que cuenta usted de cómo ayudaron a los niños, la gran sensibilidad social que manifiesta su persona. Pero cuéntenos cómo se involucró con los sectores sociales organizados tanto en Estados Unidos como en El Salvador para que le dieran y le dieran este espaldarazo a la vicepresidencia de la República. Bueno, es algo que también a mí me sorprendió porque de por sí yo he trabajado siempre en el área social, pero no he sido visible. Yo tengo muchos años de andar ayudando en lo social, de estar en el territorio, pero nunca, yo siempre he pensado que cuando usted da algo con la mano derecha que la mano izquierda no se dé cuenta, porque cuando da las cosas con el corazón siento que así tiene que ser. Lamentablemente con esta postura mía, pues sí se tienen que dar cuenta de las cosas que he hecho y las que estoy haciendo y las que voy a hacer, porque si no entonces quedo en el anonimato del trabajo social que he venido recorriendo por muchos años. Cuando empezamos nosotros aquí a trabajar el territorio en Chalatenango en el, como en el 2013 aproximadamente, ya digamos públicamente, no por mí, sino por mi esposo, me doy un poquito más a conocer. Siendo yo de Chalateca, de corazón, pues yo conocía el área, la gente me conocía y nosotros ayudábamos siempre en cuestión del deporte y eso. Trajimos ayudas al Salvador para los terremotos, para el Mich, para todas esas cosas y nosotros las entregamos personalmente. Tengo pruebas también de ellos, fotos y videos, pero nunca los hemos sacado. No ha sido mi intención sacar lo que he hecho. Cuando la gente se entera de lo que yo ando haciendo territorialmente, sin darme cuenta, ya ellos estaban proponiéndome. Para mí fue una sorpresa cuando recibí la llamada que me dijeron que me estaban proponiendo a esta posición tan importante, tan comprometida, porque esto es algo que no es fácil, no es fácil. Esto se requiere de tener garra, deseos de trabajar. Y la sociedad organizada ven en mí eso, piden reunirse conmigo y me dicen, nosotros tenemos la trayectoria suya, que aunque bien así usted no ha sido visible por los medios, nosotros sí sabemos lo que ha hecho. Y entonces empiezan a contarme muchas cosas que ni yo ya ni me acordaba. Y quiero que sepa, me dijeron que hemos visto en usted la imagen perfecta para representar a la gente más desprotegida, a la gente humilde, a la mujer y a la diáspora salvadoreña. Así es que para mí fue un honor, para mí fue algo que fue inesperado. La verdad que yo no lo esperaba, pero que es gratificante para mí saber que todo el esfuerzo que hice y que sigo haciendo y que voy a seguir haciendo, no importa si llego o no llego donde ellos desean, sino donde Dios me tenga, voy a seguir trabajando para mi pueblo y el salvadoreño en general. De verdad, de verdad, su nombre, doña Hardy, Hardy García, es conocido a nivel nacional y me imagino que a nivel de la diáspora casi en todo. ¿Cuántos salvadoreños viven de la diáspora allá en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos? Bueno, se calcula que hay como, solo en Estados Unidos, como aproximadamente unos 3 millones y piquito por ahí. Hay más de los 6 millones o casi 7 millones de salvadoreños y más mujeres que hombres, va, por cierto, más mujeres que hombres. Hay también los 3 millones sumados de los hermanos que están allá de la diáspora, pues la conoce todo el mundo. O sea, de verdad, tal vez su esposo, el nombre de él es bastante conocido, pero creo que en este momento usted es mucho más conocida, tiene una gran aceptación, ¿verdad? En la sociedad salvadoreña, en los sectores políticos incluso, tiene bastante aceptación. Y hoy que está trabajando el territorio, pues sí, me imagino que hoy sí, ya sabe lo que es andar en el territorio, en los cantones, caceríos, barrios, etcétera. Entonces, la pregunta es, en la parte esta de la reforma migratoria, la reforma migratoria es bien importante. Yo ayer estuve platicando con mi hija, yo tengo dos hijas ciudadanas americanas que viven en la ciudad de California, Los Ángeles, y me decía, papi, aquí mucha gente no sabe ni cómo se va a padronar para votar, no saben cómo hacer un documento, un documento para que darle un permiso de salida para un menor de aquí que esté allá y los padres allá. Hay muchas cosas que los consulados nuestros y cancillería no le informan a la población salvadoreña. Miren, nosotros allá, la base social de nuestros hermanos salvadoreños es una base social humilde y trabajadora, sobre todo del campo y sectores obreros, es una base trabajadora. Sí. Y no se le informa, no se le informa. Muchas cosas que, dice que ella llegó al consulado de Los Ángeles preguntando y muchas cosas se las, no, no, la gente preguntando, mire, ¿cómo hago para padronarme? ¿Cómo hago para votar? ¿Y cómo? Bueno, ella me estaba preguntando a mí cómo hacer para votar. Sí. Y aquí, a través de los invitados que he tenido, dice que van a crear una aplicación para que ejercer el voto electrónico que todavía, el tribunal todavía le falta adjudicar a ese preso. Hoy no sé si ya lo adjudicó. Sí, sí. Bueno, pero cuénteme, ¿cómo esta reforma migratoria y cómo el Salvador lo ven desde esta óptica o ustedes, cómo lo miran, a través de la reforma migratoria para favorecer a nuestros hermanos que están allá en la diáspora? Bueno, nosotros seguimos luchando, nosotros seguimos trabajando porque se nos dé lo de la reforma migratoria a nuestros queridos salvadoreños, por lo menos los que ya tienen el TPS, que se les convierta, que sean residentes ya, porque ya lo merecen, porque están aportando también económicamente a Estados Unidos, con el trabajo, con los impuestos, porque ya se paga impuestos en todo lo que uno compra, ya sea que vaya a comprar al supermercado, vaya a un restaurante, que vaya a un lugar de relajamiento, digamos, al balsino, ya todo va pagando usted impuesto, pero sobre todo cuando usted trabaja, paga aparte otro impuesto más, que después le regresan cierta cantidad a usted de los impuestos que ha presentado. Yo creo que todo aquel que en Estados Unidos está trabajando y paga sus impuestos y son personas trabajadoras, honestas, que no se meten en cosas malas, digamos, que no son delincuentes y que no tienen más que solo el trabajo, yo creo que tienen también el derecho a tener la ciudadanía. Siendo yo ciudadana, le digo, tenemos el deseo enorme de, si llegamos allá al poder, abrazar, así como Estados Unidos nos abrazó a nosotros, abrazar a Estados Unidos y ser la conexión El Salvador a Estados Unidos, porque fortalecer las relaciones con los Estados Unidos tiene que ser, tiene que ser exactamente con las palabras, el socio principal de El Salvador tiene que ser Estados Unidos, porque él es el que nos está cobijando la mayoría de salvadoreños que están inmigrando. Ahí está. Y al diario está la inmigración, eso no se detiene. No, no, es que, bueno. Porque me imagino que las causas de la inmigración es la falta de trabajo. Antes era la guerra, después fueron las maras, hoy es la falta de trabajo. Así es. Cuéntame cómo la gente llega allá, nuestros hermanos cuando llegan, qué cobertura tienen y los peligros que corren cuando se van así mojados. Sí, es que yo pienso que todos desde que nos vamos a emprender ese camino donde no sabemos si vamos a llegar o no, ya desde allí vamos soñando con llegar y hacer algo bueno para nosotros y nuestras familias. La mayoría que se va, bueno, como usted bien lo mencionó, en el tiempo que yo me fui fue por la guerra, la falta de oportunidades de trabajo, porque no había ni para la comida. O sea, somos claros que todo eso estaba sucediendo. Gracias a Dios se termina lo que es la guerra y empiezan a entrar otros problemas más que vienen siendo la delincuencia organizada, las pandillas y todas esas cosas que también hace que nuestra juventud, nuestra gente también inmigre a Estados Unidos, pero también ahí va siempre agarrada de la mano por falta de oportunidades, porque no ha sido solo por eso. Las oportunidades en El Salvador no se le da ni a las mujeres ni a la juventud, a nadie. O sea, esas oportunidades que están buscando para ese sueño americano, ese era el sueño salvadoreño, porque para mí mi sueño americano es el día que yo venga definitivamente a El Salvador y vivir en ese paraíso que ahorita nos están pintando como un paraíso de El Salvador, que realmente sea un paraíso para el salvadoreño cuando regrese aquí a nuestra tierra. Y entonces yo voy a cumplir mi sueño americano. Ahorita todavía no, pero entonces sí lo voy a cumplir. Está en camino de realizar ese sueño salvadoreño, digamos, salvadoreño americano. Así es. Realmente, si Dios lo permite, y usted después llega a ser nuestra vicepresidenta de la República, tengo entendido que los ejes que va a trabajar es en fortalecer las relaciones con los Estados Unidos, es correcto. Correcto. Y fomentar el trabajo para evitar de que estén pasando las, esa, que estén guiando a diario cientos de salvadoreños, ¿verdad?, a correr peligros en la carretera. Así es. Cuénteme, Doña Hardy, ¿qué más propuestas tiene usted para el pueblo salvadoreño? Así, propuestas como en su forma de pensar, ¿qué es lo que quiere usted para nuestro país? Entre tantas, porque hay muchas, yo creo que una es potenciar a la mujer salvadoreña. Esa es una de las principales, ya dijimos que el 53.3% es el porcentaje de las mujeres en El Salvador. Estamos hablando que es un porcentaje bastante alto y tenemos el derecho de estar al frente también, junto con los hombres, para la mejoría de nuestro El Salvador y ser representantes también en ello. Pero también, sin olvidar la niñez, porque desde allí comienzan las raíces para que nosotros fortalezcamos a la juventud. Empezar a enseñarles que hay un Dios, que debemos de respetar, que debemos estudiar, que debemos muchas cosas que tal vez en aquella época yo no tuve la oportunidad de terminar carrera, porque económicamente no se podía. Tenía que trabajar en vez de estudiar muchas veces, ayudar a mis hermanitas a sacarlas adelante. Todo eso que yo viví, que no lo vivan ahora las mujeres, sino que se dediquen más a fortalecerse y salir adelante y que pensemos que todo lo que queremos se puede. También en los adultos mayores no podemos tenerlos como pañales deshechables o como cargan. Me refiero, se oye feo, pero casi que así viene siendo como pañales deshechables, porque ya los usamos, su inteligencia, su juventud, su trabajo, y ahora ya prácticamente para la sociedad es una carga, es un bulto donde ya no lo quieren cargar. Y nosotros creemos que todos nuestros adultos mayores tienen el derecho y la dignidad para que tengan una vejez merecedora, una vejez digna, donde se les dé las oportunidades de terminar sus años con alegría, con buena salud y tratárseles bien. Hay muchos programas que se pueden hacer también para ellos. Vamos a seguir platicando con esto, amigo televidente del programa Café con Pan, aquí en Canal 67, Señal Directa Nacional, Canal 67 Cable Tigo, Canal 67 Cable Claro. Seguimos, vamos a seguir, no nos cambien, espérenos, ya regresamos, vamos a seguir conversando con la precandidata a la vicepresidencia de la República, apoyada por los sectores sociales organizados. Ya regresamos, no nos cambien. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Muy buenas, gracias por continuar con nosotros aquí en Café con Pan, su programa favorito de la teleaudiencia salvadoreña. Gracias, seguimos conversando con Hardy García, precandidata a la vicepresidencia de la República por los sectores sociales organizados. Doña Hardy, ¿qué le motivó a meterse como precandidata a la presidencia? Aceptar eso, ese reto, ¿qué le motivó? Bueno, una, pues, en agradecimiento a todos los sectores organizados que me han propuesto darles el sí, era darles algo a ellos, de lo que ellos merecen. La emoción de saber que puedo hacer algo por los salvadoreños, eso me ha motivado, porque yo sé que puedo hacer cosas para los salvadoreños, pero como algo individual, donde mis capacidades como persona lo puedo ir dando. Pero si yo llegara a estar en el poder, yo no puedo, de ahí yo no solo voy a ayudar a uno, sino a todo el salvadoreño que lo necesita. Y de las propuestas, hay muchas propuestas, como le estaba diciendo, tiene que volver el IRA. Para mí tendría que ser algo, sí, acuérdense que es algo bien importante, que en aquella época cuando yo estaba niña, nos ayudó mucho a la gente pobre, a la gente de a pie, ese programa fue muy importante. Darle fortaleza a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, potenciar a la gente que anda en los mercados, a la gente, vendedores de ambulantes. Si se ve feo o sucio porque hacen desorden, porque nuestra gente de a pie está vendiendo en las calles, no lo saquemos, no le botemos la comida, porque eso para ellos es bien difícil comprar esa mercancía que ellos están llevando para vender y que sea el sustento diario de ellos. Lo que se tiene que hacer, no es que, si se puede hacer, no, es que se tiene que hacer es reubicarlos. En lugares, en vez de echarlos a la calle a ver que Dios ahí te bendiga, sino reubicarlos y ponerlos en lugares donde se vea ordenado, se encuentre limpio, pero que también se encuentren en los lugares salubres para ellos, donde tengan su agua, sus baños, que haya limpieza. Usted va a los mercados y aunque están allí, esa gente, si da tristeza, aunque sean sus negocios, da tristeza en la forma que están colocados en los mercados, que tienen que caminar un montón para ir al baño los pobres, hay que mantener limpios los lugares y enseñarle a la gente que nosotros mismos podemos hacerlo. Pero también fortalecer lo que es la educación, fortalecer lo que es la salud, mantener lo que es la seguridad pública en El Salvador, por supuesto, es muy aplaudible. Diez por eso, vamos a seguir nosotros cuidando que El Salvador esté limpio de delincuencias, eso al cien, al cien con eso sí lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer, yo estoy muy segura, si Dios no quiere, ahí vamos a estar y lo vamos a seguir haciendo, porque es bien importante que nuestros hijos, nuestros ciudadanos salvadoreños, se encuentren seguros en sus casas, en sus territorios, donde sea que se encuentren. También debemos de esos hospitales, no ir a poner una piedra ahora y una piedra tres años después, no, vamos a trabajar, si se va a hacer una propuesta, hacerla, si no, mejor ni la ofrezcamos. Yo he dicho que cuando uno va a ofrecer algo, ofrecer lo que uno puede dar. Si yo no voy a poder darles a mi gente algo, no esperen que Hardy les va a decir, mire, le voy a traer un cohete aquí a la parte de su casa y aquí va a viajar a la luna, porque no lo voy a hacer, porque no lo voy a cumplir, porque el día de mañana no quiero que me señalen, Hardy vino aquí, o la señora Hardy, como me quieran decir, vino aquí a prometer algo y no lo cumplió. El día de mañana yo quiero ir al frente, caminar en la calle tranquila y que no me señale, ahí va una mentirosa, alguien que vino a robar, alguien que nos vino a mentir o a darnos falsas ilusiones. Aquí se tiene que trabajar con cosas reales, con cosas de verdad que ayude al pueblo. Usted me estaba diciendo qué he hecho en el territorio. Bueno, el territorio, como siempre le he dicho, desde que yo vine de Estados Unidos la primera vez después de que había emigrado para allá, lo primero que hice es querer venir a conocer mi tierra, porque mi pobreza en la que yo vivía, yo de chalate prácticamente que no salía. Si yo me alegraba cuando mi papá nos llevaba al mercado central, era para nosotros algo como que íbamos a ir a turistear, no sé, a los mejores lugares. Y nos traía al mercado central mi papá. Y éramos los primeros que nos bañábamos en la mañana para ir en el bus de las 4 de la mañana. Para nosotros salir ese viaje una vez al año quizás, para nosotros era como un festejo. Entonces, eso me hace que yo ya sé lo que nuestra gente siente, la gente de a pie, como yo digo. La gente que no ha sufrido, esa gente no va a entender a la gente de la economía mediana abajo. No la van a entender. Lo vamos a entender los que ya lo sufrimos. Allí es donde nace la empatía, a las necesidades del pueblo. Yo, gracias a Dios, no tengo necesidad porque tengo alimento, tengo una casa, tengo carro, tengo trabajo, tengo una empresa, tengo mi familia. Estoy bien yo. Hardy García está bien por ese lado. Pero Hardy García, salvadoreña, no está a gusto con lo que está viendo. Tenemos que ayudar a nuestro pueblo a que tenga esa libertad de trabajar, esa libertad de decir, tengo necesidades y que nosotros le demos esas cosas que podemos brindarle al salvadoreño. Dar cosas que no favorezcan a una familia, sino comunidades enteras donde digan, sí, este proyecto llegó a mi ciudad, este proyecto llegó a mi comunidad, este proyecto llegó a mi cantón, a mi caserillo. Yo he andado, bueno, como le digo, yo sí tengo repertorio y fotografías de donde yo he andado. Nunca lo hice con intención de sacarlo, como lo dije al principio, pero sí tengo comprobantes desde cuándo yo empiezo en lo social y en el territorio. Y no lo hacía porque yo iba a estar en un puesto así, ni siquiera lo hubiera soñado. Me hubiera dicho, unos meses atrás, yo ni siquiera hubiera imaginado que iba a estar ahora en esta postulación como precandidata a la vicepresidencia de nuestro querido El Salvador representando a la gente humilde y más vulnerable. Y es por eso que me imagino y quizás estoy seguro que tiene una enorme aceptación tanto en El Salvador como en los Estados Unidos con los hermanos de la diáspora. Los hermanos de la diáspora. Qué agradable es conversar con una persona que se ha esforzado mucho, doña Jardín. Una persona que desde jovencita se fue a los Estados Unidos. Los que hemos vivido en Estados Unidos sabemos lo duro que es la vida en los Estados Unidos. No es como lo pintan, no es como lo pintan. Entonces, yo me imagino que además de esos sectores que la están apoyando en su postulación como precandidata a la vicepresidencia igual que los sectores sociales organizados, ¿qué otros sectores del país la están apoyando? Fíjense que sorprendentemente después del anuncio que se dio en la conferencia de prensa he recibido bastantes llamadas. Tengo, bendito Dios, un grupo de personas, pastores que me quieren apoyar y yo le doy la gloria y la honra a papá Dios por eso porque sé que voy por un buen camino ahí. Lo voy a decir siempre que me entrevisten, yo soy mujer de fe, soy una mujer que le teme a Dios, soy una mujer que no da un paso adelante si no le pido a Dios que vaya conmigo de frente para ir abriendo caminos y que vea que lo que voy a hacer es lo correcto. Tengo sectores que me están hablando, los taxistas, los taxistas me están diciendo que se les ayude, también se les puede ayudar. La idea es abrir bancos que le den la posibilidad de un préstamo a nuestra gente sin que le pidan tantos requisitos porque les piden hasta la magnífica como dicen, ¿verdad? Para poder dar un pequeño préstamo y esos dineros se van afuera del país porque no son bancos salvadoreños. Debemos de abrir bancos pero bancos del salvadoreño, el banco de la gente, imagínense cuántos millones entran a Estados Unidos y de otras partes del mundo de las remesas que nosotros enviamos a nuestros salvadoreños que es lo que trae también al salvador que no se haya ido de pique por las remesas que nosotros mandamos. Imagínense, solo imagínense hagamos ahí como un sueño que se puede hacer realidad y estoy segura que lo podemos hacer que de esa remesa se agarre un porcentaje para todo el salvadoreño que está fuera del país y venga aquí y tenga ese banco para sacar préstamos con un interés bajísimo y pueda emprender algún negocio o hacer algo sin que le ponga requisitos porque también cuando ya uno tiene muchos años fuera del país también le ponen otros requisitos todavía más duros para nosotros para poder hacer algún tipo de negocio o comprar algo siempre nos ponen esos peros que nos encontramos en el camino. Ya no se diga nuestra gente que no tiene una cartilla de presentación de decir esto me avala por el préstamo. No, tenemos que saber que el crédito usted que ha estado en Estados Unidos sabe que el crédito en Estados Unidos es bien importante mantener el FICO allá se le llama FICO la capacidad y el límite si es bajo o es alto el crédito que usted tiene la línea de crédito y entre mejor lo tiene el 8.5 que es alto le abren las puertas donde usted quiera con solo ese crédito ¿por qué no confiar en nuestros salvadoreños que son honrados y que sabemos que vamos a dar un préstamo y lo van a pagar? Sin ahorcarlos sino que con un préstamo mínimo que descubran sus necesidades pero que el interés sea algo significado no más también para ayudarles a las medianas y pequeñas empresas podemos hacer ese banco para que les pueda ayudar a esos taxistas un saludo a nuestro querido amigo taxista que lo vi el día de ayer allá en Nueva Comunicación Concepción Chalatenango tuve la oportunidad de subirme con él y me cuenta su historia cómo va cómo sufre porque a eso me dedico yo a ir al territorio hablar con la gente no que vengan aquí al escalón el escalón todo está bonito aquí la gente no sufre y les digo porque yo he ido porque yo he estado allí yo he estado y he comido en esos lugares porque yo he podido pagarlo pero mi gente no lo puede pagar pero créanme yo me siento mejor comiendo mis frijolitos en un comedor con mi gente sentarse en la acera o sentar en un comedor de mercado qué importa eso me hace sentir que soy hardy esto demás claro usted va aquí ahí no va a encontrar nada malo todo va a ser bonito luces hermosas porque también aunque su casa se esté cayendo pero usted le echa una pintadita de mano ¿verdad? de una mano de pinturita allí y le pone una lucecita va a ver bonito aunque por dentro se esté cayendo es lo que está pasando en El Salvador ¿verdad? estamos encontrando luces bonitas cosas así y hace ver que estamos en un paraíso vaya al territorio vaya a los pueblos vaya al cantón vaya a mojarse esos pies cuando vaya a querer cruzar un puentecito caído vaya donde lo está arrastrando el río vaya ahí lo invito vaya ahí donde está la real necesidad no se venga aquí a los lugares caros a los lugares de ricos no se venga aquí dice si no yo he ido a El Salvador y allí está bonito si nosotros que venimos de Estados Unidos nos vamos a los lugares turísticos donde nosotros si podemos pagar no váyase donde está la necesidad donde la gente no puede pagar un plato de comida ahora nos encontramos con una tasa de desempleo peor que antes porque cada vez que vengo me cuentan ahora han descansado o han le han quitado trabajo a 100 a 200 y así a nivel de todo el país no lo estamos hablando de un solo lugar en todo el país esa es la tarea de Hardy ir al pueblo donde la gente donde están las necesidades y ver que es lo que podemos solucionar allí como les digo yo no voy a ir ni con cantaritos ni con guacalitos ni con delantales tampoco voy a ir con este calendarios no voy a ir con calendarios tampoco vamos a ir a darle vamos a dar un espacio aquí para nuestros anunciantes amigo televidente del programa Café con Pan no nos cambie ya regresamos ya regresamos con más de Café con Pan continuamos con más de Café con Pan a nivel nacional en señal directa nacional y también lo puedes sintonizar en cable Tigo canal 67 y cable claro canal 67 seguimos conversando con doña Hardy García obviamente pues ella pues visita nuestro país visita y sabe las necesidades tanto de nuestro pueblo salvadoreño aquí en el interior de la república como las necesidades que tienen también nuestros hermanos allá de la diáspora fíjese que yo quisiera que es bien importante es bien importante que esta cuando usted sea candidata a la vicepresidencia hoy es precandidata propuesta por los sectores sociales obviamente tiene que ser a través de un partido político ¿cuál será su propuesta política hacia esos sectores? bueno también potenciarlos porque también tienen derecho a que sean también parte de representación de toda la sociedad organizada darles la oportunidad que también puedan dirigir este en el gobierno en donde se pueda hacer para que ellos ya teniendo este la batuta en la mano poder decir hagamos esto vamos a hacer este proyecto vamos a hacer este trabajo ellos mismos no no traer gente de otros países a hacer la labor que nosotros mismos podemos hacer me dicen como yo no yo no sé hablar ¿verdad? yo sé actuar sé trabajar como le digo yo no vengo a robar yo vengo a aportar como yo no sé hablar yo voy a agarrar asesores políticos buenos de buen corazón con buenos sentimientos pero que sean salvadoreños yo no voy a traer asesores extranjeros porque es que aquí tenemos calidad de gente gente inteligente gente capaz no tenemos que buscar de afuera para este que nosotros trabajemos para nuestros salvadores salvadoreños vamos a potenciar a toda esa gente que encontramos con esa capacidad de aprender de que nos enseñen porque yo voy a aprender con todos ellos yo estoy aprendiendo yo aprendo de todos desde el más humilde que me he encontrado he aprendido y seguiré aprendiendo hasta el más letrado de todo se aprende nunca tenemos que menospreciar a nadie porque no sabemos si de ese alguien vamos a recibir un día un vaso de agua cuando nos estemos muriendo de sed por eso tenemos que ver a nuestra gente por igual nunca bajo el hombro sea quien sea y no importa en qué posición esté tanto en este como gobernante en lo económico o en lo social como se encuentre nunca mire de menos a nadie así usted ve alguien pidiendo una limosna como el que está como el que está en las mejores oficinas de gobierno todos todos somos iguales somos salvadoreños y aquí solo hay un dios aquí no hay dioses aquí hay un solo dios por primera vez en la historia de nuestro país una persona una mujer es propuesta por los sectores sociales para un cargo de tan vital importancia sí qué se qué se siente cuando llegó porque manifestó que se había reunido pero qué más hay ahí qué más bueno es que es que no ni siquiera me reuní fue por teléfono porque es que yo no había no había tenido la oportunidad de reunirme con ellos cuando me me mencionaron yo voy a tener que llegar y reunirme con ustedes para que me conozcan mi sorpresa fue que pues la mayoría ya me conocía porque me habían visto en el territorio trabajando es así como este con más confianza me habían dado el aval y yo aceptar orgullosamente por supuesto que va a ser para mí este aparte de ser un reto sentirme orgullosa que soy la primer mujer propuesta por la sociedad organizada venida de abajo o sea que ahorita se está comenzando como decimos de abajo hacia arriba todo el tiempo ha sido de arriba para abajo porque nos ven así para abajo y no ahora nosotros vamos hacia arriba y qué lindo es por venir de abajo hacia arriba porque este significado es grande estamos viendo a Dios que nos protege que nos da la seguridad de que vamos a trabajar bien cuando nosotros miramos abajo no estamos viendo nada bueno miramos hacia arriba porque allí está lo bueno entonces yo siento que aparte de tener la historia de ser la primera mujer venía de abajo ser diáspora este alguien que no ha tenido los estudios académicos como todo mundo lo sabe no voy a venir a engañar a nadie porque tampoco alguien por ahí me quiso lavar la orejita de decir mire y por qué no manda hacer un título no 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 esa no es Hardy no voy a engañar yo le he dicho no voy a venir a engañar a mi gente y mucho menos robarle yo voy a venir con la verdad si así me aceptan como soy bienvenido yo voy a trabajar para ustedes Hardy García va a trabajar para su pueblo salvadoreño para mi gente para ustedes vamos a trabajar vamos a luchar y vamos a ver los verdaderos cambios si así Dios lo permite ahorita soy solo precandidata todo depende de Dios y de usted que yo llegue a representarlos en la realidad como dice un dicho es más fácil ser buen señor que buen doctor doña Hardy aquí en El Salvador hay más mujeres que hombres sin menospreciar a los hombres hay el 53.3 ayer tuve una invitada ecologista y ella decía que era el 59% pero hay 59 puntos y algo de mujeres o sea más todavía todavía más entonces es cuestión de que nosotros o sea son más ustedes que nosotros los hombres o sea obviamente nosotros venimos de una mujer claro verdad venimos de una mujer es nuestra madre quizás la persona más importante al igual que nuestros hijos en nuestras vidas esa base social de esas mujeres que hay de todo en estratos la mayoría es gente trabajadora pobre campesina etcétera y muchas mujeres que quizás hay más mujeres quizás en los Estados Unidos en la diapola que hombre probablemente ¿qué piensa usted hacer al ser ya ya de verdad candidata pues o sea usted es precandidata propuesta por los sectores sociales pero es un partido político el que la va a inscribir es correcto así es entonces ¿qué le propone usted a este segmento de mujeres? que yo me siento orgulloso de estar detrás de una mujer de una gran mujer me imagino que su esposo está es tremendamente orgulloso de usted espero que sí porque tiene tiene una verdadera mujer que tiene mucha capacidad gracias él no sabe era mentira que no sabe hablar usted se sabe expresar mucho más que cualquier mentiroso político perdóneme que le diga así porque los políticos tienen esa característica de mentir va a desmentir entonces y en cambio usted no usted habla con el corazón en la mano habla con sinceridad y esa sinceridad es la que el pueblo salvador es la que está necesitando pero bueno la pregunta en sí es que va a hacer usted por ese segmento del mate el 55% pongámosle un promedio de las mujeres salvadoreñas ciudad mujer tiene que volver es importante ciudad mujer tiene que volver el vaso de leche tiene que volver a veces nuestros niños no se dan cuenta que en aquella época que estaban dando el vaso de leche era su único alimento en el día soñaban con ir a la escuela para tomarse ese vaso de leche ahora se los han quitado tiene que volver el FODE tiene que volver respetar nuestra constitución es importantísimo para mí tiene que volver los 262 municipios del país y no sentirnos que estamos en un lugar que no hemos nacido vamos a seguir trabajando y potenciar a las mujeres somos ya nos mencionó ahí nuestro amigo licenciado porra que ya ya la estadística nos dice que somos más del 63% este y seguimos pero también tenemos que dar cuenta porque somos más mujeres ahora porque nuestros hombres tienen que viajar afuera del país para mantener a las mujeres en su país es por eso que somos más ahora porque nos están dejando solas en nuestro país porque nuestros hombres están yendo a sacrificarse yendo a otro país a trabajar para sustentar a su familia y muchos se quedan en el camino entonces encontramos mujeres solas viudas este trabajando para su familia si nosotros tuviéramos todo en El Salvador tuviéramos ese paraíso que nos han pintado en Estados Unidos aquí en El Salvador no estuviéramos los salvadoreños afuera toditos estuviéramos aquí y el que dice que aquí es un paraíso lo invito véngase a vivir aquí véngase a vivir aquí que nos dicen vaya y pregúntele a la gente a cualquier gente en la población cómo vive en El Salvador yo lo he hecho me preguntan mire y usted es del gobierno no, no yo no soy del gobierno ay que mire fíjense que aquí nos tiran la comida fíjense que estamos mal tienen miedo a hablar no es que y si hablan van a hablar bonito porque si no les quitan el trabajo pues lo vamos a ir a encontrar atrás de una Bartolini lamentablemente así es nosotros si tenemos el derecho en Estados Unidos nos han enseñado que tenemos el derecho de hablar y comunicarnos de decir lo que nos gusta lo que no nos gusta tenemos la libertad de expresión aquí nos están tapando la boca nuestra gente lamentablemente esa es la vida que estamos viviendo en la real peor enemigo en televisión es el tiempo Doña Hardy yo voy a mandar un mensaje como siempre lo hago en todos los programas de Café con Pan aquí en Canal 67 y que dice que dice así te agradecemos Señor por el día que nos das por la familia por los amigos por Doña Hardy gracias por Doña Hardy y por el pan de cada día que nos das amén amén así que tiene un minuto gracias para poderse despedir de nuestra teleaudiencia pues los micrófonos son suyos que lindo mensaje al final nunca lo había visto en un medio de comunicación que ese me terminó de llenar a mí que sea nuestro Padre Celestial siempre cubriéndonos nuestros pasos proveyendo nuestros alimentos siempre pido en mis oraciones que sea de nuestro Señor proveyéndole todas las necesidades de nuestros salvadoreños aún más al que lo necesita aquel que está olvidado allá en aquel rinconcito gracias Padre Celestial por permitirme estar aquí hoy y darle gracias a su teleaudiencia de café con pan que muy sabroso también se toma aquí que Dios me lo bendiga un saludo grande a toda mi familia en Estados Unidos y aquí en El Salvador a los amigos y aquel que está confiando en mí pero primero confiemos en Dios hasta pronto amigo televidente nos seguimos viendo en otro programa gracias por habernos sintonizado y pasen muy buen día que Dios me los bendiga finalizamos la entrevista café con pan una entrevista formalmente informal los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora darse la misma la línea queということで te llese a la línea a n